etiquetan como psicópatas, sino que lo único que entienden ellos es que tienen una condición especial a su manera de ver que los hace superiores y que hace que las personas, que el resto de las personas les ponga esa etiqueta para explicar cómo son. Pero ellos no se ven como alguien psicópata o narcisista, sino simplemente como alguien superior a los demás que controla a las otras personas. Tibisay González. Buenas noches, doctor. Yo siento que extraño a mi ex, pero por otro lado me siento tranquila porque me siento libre y quiero independencia emocional, aunque no la tengo. Bueno, pues sigue estos consejos que vamos a dar hoy. Son 12 pasos para romper la dependencia emocional. Son pasos sencillitos que puede hacer cualquier persona. Claro, los pasos sencillos siempre son los que más trabajo cuesta dar, que requiere mucha implicación personal, pero por supuesto que sí se puede conseguir. Hay que perseverar en esas indicaciones que vamos a dar y se logra. Fernando Ortiz-Yepiz. Buenas noches, doctor Vicente. Le mando un saludo. María. Hola, saludos desde Texas. Casi se me hace tarde para el en vivo. Siempre ahí presente. María, muchas gracias. Cuban Girl. Saludos desde Cuba. Llevo casi dos meses aplicando piedra gris. La verdad he sido fuerte y él intenta acercarse al verme distante. Tengo mucho miedo de recaer porque a pesar de ser fuerte lo extraño. Bueno, en esos casos mejor que aplicar piedra gris si es que te has separado de él. Pues la piedra gris es una técnica para cuando tienes que tener un vínculo, cuando no puedes separarte definitivamente. Quizás sería mejor que aplicaras el contacto cero, ¿no? Es romper definitivamente, alejarte lo más posible de él y procurar no tener ningún tipo de vínculo ni de relación con él. Adriana Irene Perdigueros. Saludos desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Uri Bizantino. Hola, Antonio. Yo ando acá. Cada día he estado escuchando tus charlas y me están ayudando a tomar el primer paso. Pero primera vez llevo re gracias a Dios sus mensajes y estoy escribiendo todo. Muy bien. Esos pasos son muy importantes. Estás dando, iniciando un camino que te va a llevar a la libertad, a la alegría, a la felicidad. Chile, buenas noches, don Antonio. ¿Cómo enfrentar a seres narcisistas en general? Hombre, la mejor manera de todas para enfrentar a un narcisista es alejarse de él. Ese es el mejor consejo que se puede dar a alguien que convive con un narcisista. Lo que ocurre es que eso no siempre es fácil, por un lado, por esta dependencia emocional de la que vamos a hablar hoy, pero también porque hay vínculos económicos, hay vínculos familiares, hay relaciones, hay muchas veces limitaciones geográficas, porque uno a veces por su trabajo, por su vida, por todo, le resulta muy complicado el desplazarse a otro lugar o romper esa relación para irse a otra vivienda porque tiene problemas económicos. Hay muchas circunstancias personales que hacen difícil ese tránsito de estar con el narcisista a dejar de estar. Pregúntele a tu estilista, nos dices, verdad, yo me enganché, pero pronto descubrí que mi responsabilidad es tomar mis sentimientos, emociones y no dejarlas en manos de un psicópata. Me liberé de él. Exactamente. Ese es el camino hacia la autonomía, la independencia emocional. Ese es precisamente lo que todos deberíamos lograr para no estar sufriendo constantemente por razón de otras personas. Perla Gil, hola Antonio. Muy buenas noches. Mucho calor en Argentina. Saludos a ustedes y al chat. Hola Perla, ¿qué tal? Al contrario que aquí, que aquí ya estamos con frío. María, saludos desde Colombia. Tibisay González, hola. Paola, salí de un matrimonio con un narcisista exitosamente, pero noto que aunque salí de ahí, salí lastimada y debo trabajar mucho más en mí mismo. Bueno, normalmente cuando se tiene una relación tóxica, un matrimonio tóxico, es normal que una persona cuando sale de él salga un poco perjudicada, un poco dañada. Eso es normal porque, lógicamente, ha estado en ese matrimonio porque amaba, porque se entregó, porque dio partes de sí misma y, lógicamente, una vez que abandona todo eso, uno siente un poco como que ha fracasado esa idea que tenía, ese proyecto que tenía. Pero siempre hay que tratar de ver la parte positiva, hay que tratar de ver lo que se gana. Y, bueno, los consejos que vamos a dar hoy aquí valen perfectamente para tu caso. No sé si en tu situación ha quedado algo de dependencia emocional, pero vale para cualquier persona que rompa cualquier relación. De todas formas, te recomiendo que leas mi libro, ¿Cómo se lo explico al corazón?, que trata precisamente de eso, de cómo reconstruir tu relación una vez que has terminado una relación, valga la redundancia, tóxica. Cómo volver de nuevo a la vida, cómo volver a armar todos esos elementos que son los que conforman la vida de una persona. Eso lo explicamos aquí. Explicamos lo que es el duelo, lo que es la dependencia emocional y, después, una vez que se superan esas dos circunstancias, cómo uno puede reiniciar su vida. Ya aprovechamos para presentar el resto de los libros. Bueno, La Piedra Gris, el libro ahora mismo no me queda, estoy esperando a que me llegue una nueva remesa de libros. La Piedra Gris, que este mes, precisamente, ha sido el número uno, está siendo el número uno en ventas, se está vendiendo de maravilla. Es decir, en general, todos los libros se están vendiendo, batiendo mes tras mes los récords de venta. Este mes, la verdad, está siendo asombroso en cuanto a venta de libros. Se están vendiendo muy bien. No sé si será por la proximidad de las Navidades y que la gente los quiere regalar. La Madre Narcisista, que este mes está el segundo, muchos meses el primero. Ha sido el libro que más se ha vendido hasta ahora. La verdad, a mí me ha sorprendido. Nunca jamás imaginé que este libro se vendería de tal manera. Yo siempre pensé que era un tema un poco más limitado, el tema de la Madre Narcisista, donde explicamos cómo son las Madres Narcisistas, qué traumas dejan en sus hijos, traumas se arrastran a la edad adulta, cómo hacer frente a esos traumas en la edad adulta. Todo eso lo explicamos aquí en la Madre Narcisista. La dependencia emocional, justo el tema que vamos a tratar hoy. Claro, aquí hoy lo vamos a tratar de una forma muy, muy resumida, muy rápida. Aquí explicamos todo en profundidad. Explicamos cómo se supera esa dependencia, ese trauma que viven algunas personas que están en relaciones tóxicas, cómo uno puede superarlo, cómo puede reconstruir su vida después, cómo puede uno alejarse del narcisista sin tener que sufrir tanto. Cómo reconocer a un narcisista, todas esas preguntas que me hacéis, cómo puedo identificarlo, cómo sé si realmente eso no es, si es narcisista o es psicópata o es sociópata, cuál es el origen del narcisismo, cuál es el origen de la psicopatía. Todo eso viene aquí explicado en este libro y el Contacto Cero, que es la Biblia sobre cómo romper con un narcisista, cómo terminar una relación con la mayor posibilidad de seguridad, de certeza, cómo saber cómo reacciona el narcisista, qué cosas puede uno hacer cuando termina esa relación. Todo eso viene aquí explicado en el libro El Contacto Cero. Ya sabéis que todos estos libros podéis encontrarlos en la plataforma Amazon, poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, os lleva a la página donde están los libros y desde ahí podéis comprarlos. Y este libro, que está un poco fuera de la línea de estos otros, porque este ya no es un libro de autoayuda, sino que es una biografía, es la vida de Pablo Picasso, es una biografía de Pablo Picasso, se titula Picasso, el gran narcisista. Por supuesto, la he escrito yo, tiene relación con el narcisismo, explica cómo era la personalidad de este sujeto, de este elemento, podríamos calificarlo, porque la verdad es que era un narcisista con todas las de la ley, que causó un daño tremendo. Aquí podemos ver hasta qué extremo puede llegar un narcisista, una persona que realmente lo tenía todo, que era rico, que era exitoso, que triunfaba en la sociedad parisina de principios del siglo XX, famoso en el mundo entero. Y sin embargo, una persona horrible, una persona que causó un daño tremendo a todos con los que se relacionó, varias de sus parejas se suicidaron, otras terminaron en psiquiátricos, su propia familia, su hijo murió alcoholizado por no poder enfrentarse con él, por esa presión que recibía constantemente, sus nietas incluso, estamos hablando de dos generaciones posteriores, todavía siguen sufriendo el daño que este hombre provocó, siguen sufriendo esas sensaciones. Precisamente el libro comienza con una cita de una nieta que se encuentra en un momento determinado con un ataque de ansiedad tremendo y tiene que acudir a un psiquiatra para tratar de analizar por qué le está ocurriendo todo eso cuando llega a la conclusión de que es precisamente por este personaje tan terrible. Y bueno, la semana próxima ya va a salir el siguiente libro que se titula Deja de sufrir, que trata precisamente sobre el sufrimiento en general. Analizamos diferentes tipos de sufrimiento. El sufrimiento producido por la dependencia emocional, el sufrimiento producido por la depresión, el sufrimiento producido por la angustia, el sufrimiento que se llama sufrimiento vital, ese sufrimiento que tienen algunas personas y que no lo pueden explicar, que no saben de dónde les viene, que es una especie de inadaptación de la persona a la vida. Todo eso lo explicamos, decimos en el principio del libro que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es como uno interpreta, reinterpreta el dolor, como lo procesa mentalmente, con lo cual el sufrimiento depende un poco de nosotros, nosotros podemos mitigarlo. El dolor es algo que es temporal, el sufrimiento puede largarse durante toda la vida de una persona. Bueno, tratamos ese tema, es un tema realmente duro, difícil y muy interesante. Ha salido un libro bastante extenso para este tipo de libros cortos que me gusta hacer, pero era necesario tratarlo más en profundidad. Es un libro, yo creo que realmente a mí ha sido el libro que más me ha costado escribir porque ha sido duro para mí entrar en esos temas y profundizar en esos temas. Bueno amigos, vamos a seguir con el... Bueno, ya por terminar un poco todo este... Sabed que empezamos este viernes, ya empezamos el taller de autoestima, la tercera edición. Ya hay muchas personas que están inscritas, la verdad es que se está llenando el taller con mucha rapidez. Aquellas personas que aún estáis interesadas y no os habéis inscrito, estamos en los últimos días, ya sabéis que una vez que comencemos el taller ya nadie se va a poder incorporar porque no quiero que haya personas que no vayan al ritmo del resto del grupo. Son siete meses, son siete módulos en donde vamos a tratar todos los aspectos de la autoestima, donde vamos a hablar de la introspección, vamos a hablar de las ideas irracionales, de cómo solucionar problemas emocionales. Es un taller de autoestima especialmente indicado para personas que están en relaciones tóxicas porque también tratamos la dependencia emocional. Hablamos de lo que es la asertividad, las reglas que uno debe poner, cómo uno debe expresar sus opiniones, cómo uno debe hacer valer su forma de entender la vida. Hablamos de la inteligencia emocional. Profundizamos en lo que es la autoestima en sí misma, lo que es la autoimagen, lo que es el autoconcepto. Y después al final ya el último módulo es un módulo de misceláneas donde hablamos de esos aspectos que no hemos podido tratar a lo largo de todo el taller, pero que sí tienen una importancia tremenda, como puede ser, por ejemplo, las prioridades que debe aplicar la persona en su vida, que también son determinantes de que uno después pueda tener una autoestima sana. Explicamos conceptos como la importancia que tiene la imagen corporal de cara al desarrollo de la autoestima. Esos aspectos que se nos van quedando en el tintero y que no tienen un encaje en ningún módulo. La verdad es que es muy denso, muy intenso, pero también al mismo tiempo es divertido de hacer con muchas prácticas, con muchos ejercicios, con muchas técnicas diferentes para que la persona elija aquellas que más le gustan. Bueno, vamos a seguir con las cuestiones que me vais planteando aquí con los saludos antes de empezar, porque hoy el tema, la verdad, es bastante largo, son 12 puntos, no quiero... Paola ha salido... Raquel Jaramillo, sí, Raquel Jaramillo, puedo vengarme del narcisista, es decir, jugar con sus sentimientos también o algo así, no deberías hacerlo. Nunca hay que entrar a jugar con un narcisista porque en esos casos casi siempre el peor perjudicado es la víctima. Eres tú la persona que quiere jugar con el narcisista porque el narcisista precisamente lo que busca es eso, lo que busca es la confrontación, busca la pelea, busca el... Ellos son expertos en esa lucha emocional, en esa... Conocen las malas artes, saben manipular, saben dar vuelta a la situación. Entonces, aunque uno piense al principio que puede jugar con ellos, al final eso siempre se vuelve en contra. Aparte de que eso lo que ocurre, lo que lo que provoca es que lo condena a uno a esa permanencia junto con el narcisista, aunque sea por la pelea. Lo mejor en los casos en los que uno se encuentra con un narcisista es alejarse de él. Es la mejor solución. No pelear, no tratar de vengarse, no tratar... Siempre digo la venganza a quien hace daños a uno mismo. Lo mejor es alejarse, dejar al narcisista. No hay mayor venganza que dejarlo solo. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Alejarse de él y reiniciar uno su propia vida. Ese es el mejor consejo que puedo dar a cualquiera que esté en cualquier tipo de relación tóxica, ya sea con narcisistas, con psicópatas, con sociópatas, con cualquier tipo de personaje tóxico que se ve. El universal número uno, líder número... El universal líder número... Buenas noches, Antonio. ¿Por qué el narcisista se queda callado cuando uno los cubre? Cubre, me refiero, ¿qué quieres decir? Los descubre o... Bueno, es una estrategia más, ¿no? Para no tener que enfrentarse, para simplemente no asumir esa situación, ¿no? Solísima pregunta si el narcisista también es dependiente emocionalmente de la víctima. No, nunca es dependiente el narcisista por una razón muy sencilla. Porque el narcisista nunca ama. El narcisista es un ser superior que no se considera dependiente de nadie. Si el narcisista fuera dependiente, dejaría de ser narcisista porque ya no se sentiría superior. El narcisista en principio no tiene ninguna dependencia, es una persona absolutamente vacía y egoísta que lo quiere todo para él, no tiene ninguna vinculación emocional con las víctimas, sino que simplemente se nutre de ellas. La relación del narcisista no es una relación de amor ni de dependencia. Es una relación de absorción, de egoísmo, de traer todo hacia su lado. Besaida Rosario, doctor, el narcisista no deja de hablar cosas que son de mi familia y siempre se refiere a mí con nombre burlón y me amenaza de muerte. Di que porque no lo dejo ver a los niños, pero él no volvió a buscarlos. Bueno, deberías... Bueno, en el caso de que haya niños deberías aplicar la piedra gris. Tú debes ser firme en tus creencias, firme en aquello que piensas, no le hagas caso a lo que diga, no te importe lo que él hable por ahí. La gente se va a dar cuenta porque todo el mundo es consciente de lo que está ocurriendo. Si él abandonó a los niños, no se preocupó de ellos, pues no puede porque en realidad yo creo que lo que trata es de utilizar a los niños en tu contra. Tú respeta las reglas que te haya impuesto el juez de separación, de custodia, de lo que sea, y no caigas en esa trampa. Yo te recomendaría que leyeras el libro de la piedra gris para que trataras con frialdad a esta persona para que no te implicaras en discusiones. Simplemente trata de transformarte en una roca de que no te influya nada de todo lo que él diga, ni lo que diga a otras personas, ni lo que te diga a ti. Tú marca tu línea, marca tu rumbo y síguelo sin hacer absolutamente ningún caso. Tibisay González, yo aún no tengo el valor de borrar sus fotos ni su número de teléfono, al contrario, aún lo escribo aunque no me responda. Sin embargo, tomé la decisión de dejarle. Estoy en Chile y él vive en Ecuador. Bueno, no has tomado la decisión de dejarle. Realmente tú lo que has tomado es la... bueno, no sé realmente qué decisión has tomado porque tomar la decisión de dejarlo es aplicar el contacto cero y eso significa romper sus fotos, borrar todos sus datos de tus redes sociales, de tu teléfono, de todo. Tienes que eliminar todo lo posible. No existe la ruptura con un narcisista mientras la persona no lo interiorice, mientras la persona no se convenza de que tiene que terminar esa relación, pero un convencimiento pleno de entender que esa persona te hace daño, de que no puedes continuar con esa persona porque te va a hacer sufrir. Esa es la clave de romper con un narcisista. Mientras una persona considere que el narcisista puede volver, que quiera guardar su número de teléfono, que quiera tener un recuerdo, siempre uno de los actos más importantes que uno tiene que hacer cuando termina con un narcisista es coger una bolsa enorme de basura y en esa bolsa meter todo aquello que tenga en su casa, todo lo que lo relacione, ya sean regalos, ya sean recuerdos, ya sean cosas de familia, todo aquello que se relacione con el narcisista hay que meterlo en una bolsa, hay que cerrar esa bolsa y tirarla a la basura. Y al mismo tiempo hay que borrar todos los recuerdos en las redes sociales, hay que borrar todos sus números, hay que borrar el número de sus amigos. Si algún familiar tuyo tiene vínculos o relaciones con el narcisista, hay que apartarlo de tu vida también. Eso es aplicar el contacto cero y si no, bueno, ahí tenéis el libro, ahí os lo explico claramente los pasos que tenéis que dar. Esa es la forma sana de terminar con un narcisista y la forma rápida. Cuando una persona se engancha, bueno, en este caso existe una dependencia emocional, eso está claro, ¿no? Es muy recomendable que veas lo que vamos a comentar hoy, pero cuando una persona se engancha con una persona que quiere seguir teniendo recuerdos, cuando una persona no se decide a borrar toda esa presencia, esa presencia va a estar ahí torturándolo constantemente. Así que el camino es terminar de una vez definitiva con todo. Paola, ahora estoy lejos en mi país y estoy en contacto cero. Ahí, muy bien. Incluso, bueno, hay personas que se cambian de país para alejarse porque si no, no pueden romper esa dependencia con el narcisista. Hay personas que se desplazan a lo mejor en el mismo país cientos de kilómetros para estar lejos. Esos son pasos adecuados de personas valientes que deciden romper con esa vinculación. Muchas veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, ahí con nuestros recuerdos, con nuestras ilusiones, con nuestros sueños, pero realmente eso lo único que hace es prolongar el sufrimiento, lo único que hace es dificultar la ruptura. Es igual que si uno quiere hacer dieta y dice voy a dejar de comer dulce, pero dice bueno, todos los días como una cucharadita de tarta, todos los días como una cucharadita de leche condensada, porque es que no acabo de romper, es que no acabo de decidirme, es que tengo esa necesidad. Bueno, eso es una dependencia por el dulce, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo simplemente, pero quiero decir que para que os hagáis una idea, cómo alguien va a hacer una dieta para romper con el dulce si todos los días come una cucharada de tarta, por ejemplo. Lo mismo ocurre con esa persona que deja los recuerdos del narcisista, de la persona tóxica en su casa. Cada vez que ve esos recuerdos lo está reviviendo, lo está recordando, él está presente permanentemente. Hay que destruir esa presencia de esa persona en nuestra vida. Juan Luis Martínez, hola, buenas. Silvia Amor, hola, buenas noches, doctor Antonio Vicente, desde Argentina. Ciria Méndez, muchas bendiciones. Jesús Ortega, se queda pensativo. Pregúntale a tu estilista, contacto cero definitivamente es lo mejor, duele muchísimo, pero entre más rápido mejor. Efectivamente, es un paso que es duro de dar, pero que es lo que nos saca de esa situación de una forma definitiva. Fabiola Zúñiga dice, gracias por el costo del taller de autoestima. Es muy accesible, principalmente para quienes somos de países donde el valor de nuestras divisas son bajos. Sí, hemos tratado, de hecho, cuando empezamos en la primera edición con el taller de autoestima, la idea era que fuera bastante más caro. Empezamos con un precio bajo, precisamente, para ver un poco la respuesta, pero hemos mantenido ese precio. La verdad es que no se han modificado. Es el mismo precio que teníamos en la primera y en la segunda edición, lo seguimos manteniendo en la tercera, porque la verdad, la finalidad del taller es que lo hagan muchas personas, que sea asequible para la mayoría de las personas que puedan hacerlo. Indudablemente tiene que tener un coste, porque hay cientos de horas de trabajo implicadas en ese taller. Es mucho el material, es mucha la información que damos, son muchas horas que hemos estado grabando, preparando, porque uno puede ver un vídeo, la verdad son vídeos largos en los talleres de 15, 20, 25 minutos, pero detrás de ese vídeo hay muchas horas de trabajo, muchas horas de preparación, muchas horas de grabación, de edición, de todo eso. Realmente es una retribución para todo ese esfuerzo que se ha hecho, pero hemos tratado de que fuera asequible a todo el mundo, de que todas las personas también se permite, bueno, se lo explicamos en las condiciones, el pago se hace módulo a módulo, no se paga el taller de golpe, como se suele hacer en la mayoría de los talleres, sino que se va pagando módulo a módulo. También es la confianza que tenemos en nuestro trabajo de que las personas van a seguir al final, hasta el final, como ocurre con el 99% de las personas que empiezan el taller, a pesar de que cada persona puede decidir cada módulo, si sigue y continúa en el taller, prácticamente todo el mundo lo finaliza, así que por eso tenemos esa confianza de que las personas van pagando módulo a módulo, con lo cual resulta mucho más asequible a todo el mundo. Bueno, muchas gracias Fabiola por el comentario. Lorda Pou, buenos días desde Barcelona, interesante tema al de hoy. Helen 89, saludos de los... bueno, Lorda, hola, buenos días. Helen 89, saludos desde Los Ángeles, California. Cuban Girl, me interesa mucho el libro sobre Picasso, pero en Cuba no tengo acceso a Amazon, alguna otra forma de adquirirlo. La verdad es que ahora mismo no, como no hay alguna persona que te lo pueda llevar desde España o Estados Unidos, porque ya hace tiempo que hemos dejado de enviar libros a América porque se perdían o no llegaban o llegaban después de 4 o 5 meses, así que tienes que ver alguna persona, algún familiar, algún conocido que viva en algún país, ya sea Estados Unidos, España, cualquier país de Latinoamérica y que reciba Amazon. Nadia Melina Casanova, hola, don Antonio, saludos desde Argentina, gracias por todo lo que hace por nosotros, muy agradecida por toda la información. Carlos Torres, bueno, vamos a irnos ya al taller, a ver, Carlos, ¿dónde está? Se me acaba de saltar, Carlos Torres. Gracias por su gran trabajo, pregúntale a tu estilista por qué no logré encontrarte antes. Yo pasé sola, solo no me dejé guiar por el dolor, pero eso me enseñó muchísimo. Bueno, pero nunca hay que lamentarse por el agua o por la leche derramada, ¿no? Estamos aquí, tú has llegado, vienes ya con una experiencia grande, nos puedes hacer comentarios que ayudan a enriquecer el canal, así que nada, acompáñanos en esta travesía, ya sabes, lunes, miércoles y viernes, aquí estamos en directo a las cinco y media hora española. Cuando cambie la hora, también cambiamos de horario, pero bueno, aquí estamos en este momento. Pregúntale a tu estilista, suscrita, muchas gracias, contamos contigo. Delia Montenegro Fernández y yo me quiero inscribir en el taller, las personas que se quieran inscribir, dirigiros a AntonioDeVicente24, arrobaGmail.com. Ya sabéis que es hasta el viernes y después ya comenzamos el taller, el viernes por la tarde hora española, 8 de la tarde aproximadamente hora española, se van a empezar a recibir ya los primeros temas. Este año hemos introducido una modificación que va a ser realmente bonita y es que va a haber todos los días, a lo largo de todo el taller, a lo largo de siete meses, todos los días va a haber algún detalle que las personas van a ir recibiendo a forma de una frase, a forma de un comentario, a forma de algún tipo de expresión motivadora, para que las personas se mantengan muy activas dentro del taller, para que se mantengan ilusionadas, van a ser mensajes de carácter optimista, que van a animar a las personas a ir continuando a todos esos inscritos en el taller, a que vayan continuando con el taller y vayan llevándolo, todo va a ir relacionado a lo que estemos tratando en ese día, en esa semana, de forma que la gente, que las personas se vayan cuestionando todo lo que van aprendiendo y van viendo. Flori Sabao, apuntada al taller, si ya lo sé, Flori, que ya estás apuntada, Delia Montenegro, Salí del Fuego, ahí en las brasas, Versaida Romero, el narcisista, muchas veces me dijo que iba a sacar el verdadero demonio que llevaba dentro. Bueno, por eso te digo que lo importante es alejarse de él, alejarse de las personas tóxicas, no esperar a conocer sus límites, no esperar a conocer toda su ira, sino alejarse. Siempre decimos en el caso del contacto cero que hay que hacerlo en silencio, que uno tiene que organizar su salida para evitar provocar esa ira narcisista, esa reacción violenta. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Alberto Rengifo, ahí vamos a continuar después contigo. Bueno, vamos a responder a esta pregunta y después ya continuamos. Alberto Rengifo me pregunta, ¿cómo terminar una relación con tu propia madre sabiendo que ella es una manipuladora experta que incluso dice que se quitaría la vida si tú no haces lo que ella quiere? Bueno, la amenaza de quitarse la vida es una amenaza bastante frecuente que utilizan las personas manipuladoras. El hecho de quitarse la vida depende de cada persona, no es responsabilidad tuya, el hecho de que tú te vayas no es razón para que ella se quite la vida, si ella se la quita es porque ella quiere. Pero de todas formas generalmente suele ser falso, pero incluso aunque ocurriera es la decisión personal de esa persona, no puedes permitir que arruine tu vida con esa manipulación, con ese engaño. De forma que yo la recomendación que doy en los casos de una persona, supongo que Alberto, por la fotografía que veo aquí, eres una persona adulta, lo que debes hacer es alejarte de ella, así de simple. Tienes que marcharte y ya está, no preocuparte. Cada persona es responsable de sus actos, ella será responsable de lo que ella haga, tú eres responsable de lo que tú haces. Y eso tienes que explicárselo a ella, decírselo si quieres o si no, simplemente romper y marchar, o sea, aplicar el contacto cero. Si es una persona manipuladora, te está arruinando tu vida, no te está dejando vivir, el tiempo pasa muy rápido, cuando uno se da cuenta han pasado años. Yo tengo experiencia en tratar con personas que han sufrido a narcisistas durante muchísimos años y se te rompe el corazón cuando ves a una persona que ha pasado 40 o 50, los mejores años de su vida, al lado de una persona maldita, de una persona que le hace sufrir, una persona que le destruye completamente la vida, que no le permite gozar absolutamente de ningún tipo de felicidad, que le amarga toda la experiencia, incluso su propia experiencia con sus hijos se la destruye. Y después, cuando ya tienen 70 años, es donde son capaces de reunir esa fuerza para romper esa relación. Eso, la verdad, a mí me encoge el corazón, me hace sentirme insignificante. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que ocurran estas cosas en la vida? ¿Cómo una persona puede perder todos esos años de su vida? Afortunadamente, personas incluso que con 70 años consiguen romper con narcisistas son capaces de reconstruir su vida, son capaces de volver de nuevo a la vida y decir, voy a vivir con alegría, voy a vivir con satisfacción estos años que me quedan, voy a aprovecharlos al máximo, voy a sacarles el máximo jugo, y a mí me alegra enormemente ver a esas personas que recuperan su vida, que pueden volver a la alegría y a la felicidad. A veces, en ocasiones, esto sucede simplemente porque fallece el narcisista y al final se liberan de él, porque han sido personas que no han sido capaces por determinadas circunstancias de romper con él, o bien porque tenían muchos hijos, o bien porque no tenían libertad económica, o bien porque no se sentían seguras de dar ese paso, la razón que sea. Pero el caso es que aquí hay que decir, afortunadamente, el narcisista se muere antes y les deja respirar, les deja vivir algunos años de su vida, les deja poder disfrutar de sí mismos y conocerse a sí mismos. La verdad, no dejéis pasar el tiempo, no esperéis a que se den esas situaciones, no dejéis pasar los años, cuanto más tiempo pasa, cada vez se va haciendo más difícil alejarse del narcisista, los vínculos se van haciendo mayores, las dependencias se hacen mayores, uno va sintiendo que su fuerza le va faltando, uno a partir de determinada edad, de los 40, 50 años, uno empieza a apreciar el envejecimiento, eso emocionalmente también le afecta, uno va pensando que como es mayor tiene menos capacidad, cosa que no es cierta, pero uno lo piensa, que tiene ciertas limitaciones, ¿dónde voy a ir yo con mi edad? ¿Cómo voy a dar yo este paso? ¿Cómo lo voy a abandonar si llevo toda la vida con él? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué dirá la gente de mí? Todas estas cosas hay que romper con ellas y hay que dar el paso definitivo. En este caso de Alberto, yo te diría, no malgastes tu vida al lado de una persona tóxica que te hace daño, déjala y vete, simplemente, si ella decide suicidarse, ese es su problema, tenemos que asumir decisiones graves, tenemos que asumir decisiones fuertes y que ella asuma las suyas, que ella tome sus decisiones, yo creo que no es cierto, pero no lo puedo asegurar, de forma que yo creo que el paso que tengo que dar es ese. El alejarme y listo, y ya está, que ella haga lo que quiere, olvídate de ella, ese no es tu problema, tu problema es arreglar tu vida, mejorar tu vida. Bueno, vamos a pasar al tema, porque ya sabéis que es un tema extenso, y yo ya me he extendido demasiado, así que vamos a pasar al tema que teníamos para hoy, que son estos doce consejos, doce pasos para romper la dependencia emocional. Vamos a ir rápido al grano, porque es un tema... El primero, siempre lo ponemos siempre en primer lugar, esta es la clave esencial de terminar con el narcisista, de romper la dependencia emocional, de dar un giro, cualquiera que sea nuestra vida, desde el aspecto psicológico, este es el aspecto esencial. Ninguna persona debería ir a terapia psicológica si no parte de este punto. Este punto es el punto clave para cualquier decisión en la vida de una persona, y es que hay que reconocer de manera honesta lo que está ocurriendo. En este caso es la dependencia emocional, es que una persona tiene dependencia de otra persona, ya sea narcisista, ya sea una persona que no sufre ningún trastorno, una persona completamente sana... La dependencia es cuando una persona necesita de otra para vivir. Nosotros como individuos no deberíamos necesitar de nadie relativamente. Claro, somos personas sociables, necesitamos un entorno, pero solo hasta cierto límite. Cada uno de nosotros podríamos tomar nuestra decisión de dejar a esa persona e irnos hacia otro lado, relacionarnos con otras personas, y deberíamos poder tomarla con total libertad. Por supuesto, si una persona tiene una relación de amor con otra persona, de pareja, de vinculación, cuando se toman estas decisiones de alejarse, de romper, por la razón que sea, ya no digo que sea dependencia emocional, sino simplemente porque nuestros caminos han cambiado, porque nuestros objetivos ya no son los mismos, porque ya no nos queremos como antes, todo esto siempre resulta doloroso, siempre se percibe o se vive como un fracaso, como que la relación no ha funcionado. Todo eso conlleva un sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene que ser limitado y nuestra capacidad tiene que ser la suficiente como para tomar esa decisión y dar ese paso. Cuando no existe esa capacidad es porque se han generado dependencias, porque yo como persona soy dependiente de la otra persona, soy dependiente emocionalmente, necesito a la otra persona para vivir. Esa es la dependencia emocional. Entonces el primer paso es que hay que reconocer honestamente que eso es así, que no es que yo esté enamorado, porque el amor es algo que no tiene por qué afectar de tal manera a nuestro juicio. Yo puedo estar enamorado, pero decidir alejarme de una persona porque me hace daño. Si estoy enamorado y no puedo es porque existe una dependencia. Y la dependencia no es amor. La dependencia es un tipo de vínculo que se establece por una serie de mecanismos psicológicos, pero no es amor, es una necesidad. Yo necesito de la otra persona y por eso no me alejo. No es porque la ame, es porque la necesito para vivir, porque entiendo que sin ella mi vida carece de sentido. Pero eso no es amor, eso es necesidad. Hay que tener eso bien claro, eso es esencial. En segundo lugar, hay que identificar esas cosas que creemos que hacemos por amor, que creemos que hacemos por cariño, pero que nos perjudican. Como por ejemplo, permanecer al lado de una persona, soportar sus manipulaciones, pensar que esa persona va a cambiar. Todo ese tipo de conductas que nosotros justificamos en el amor, tenemos que identificarlas para poder ponerles punto final, para darnos cuenta de que realmente esa dependencia existe, y para poder romper esa dependencia de una forma definitiva. En tercer lugar, muy esencial, y esto lo tratamos en profundidad en el taller de autoestima, hay que desarrollar la asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar nuestra opinión con libertad, sin herir a los demás, sin molestar, pero con claridad. Decir aquello que pensamos, no guardarnos nuestras ideas por miedo a herir a otras personas. Nosotros tenemos que tener esa libertad de poder expresar aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que deseamos, sin que nadie nos limite y sin que nadie se enoje ni se altere por ello. De la asertividad dependen las líneas rojas que ponemos ante otras personas. Normalmente cuando una persona permite que el narcisista le ofenda, permite que el narcisista le falte al respeto, permite que el narcisista lo desvalorice, todo eso significa que esa persona está rebajando sus líneas rojas o las está haciendo desaparecer. Significa que esa asertividad, si es que existía, está desapareciendo. Es fundamental para que la persona no sea dependiente, es fundamental para romper esta dependencia emocional, desarrollar la asertividad. Decir, estas son mis líneas rojas, yo no permito determinados comportamientos, yo no permito determinados abusos. Mi opinión sobre esto es esta opinión y hay aspectos en los que yo no voy a ceder porque son cosas esenciales para mí, son valores de mi vida, que también es otro de los temas que tratamos en el taller de autoestima. Los valores, el propósito de vida, todo esto es lo que hace que nuestra vida tenga sentido, lo que hace que nuestra vida tenga dirección. Bueno, todo esto se relaciona con la asertividad, que es un valor esencial, un aspecto esencial en la lucha contra esta dependencia emocional. En cuarto lugar, hay que tener claro que hay que romper la zona de confort. Que la zona de confort, siempre digo que es un concepto absurdo en sí mismo, es un concepto de estos que los norteamericanos crean, ellos que son muy prácticos, crean unos conceptos que sean muy fácilmente entendibles, hasta por niños suelen decir, pero en realidad es un concepto erróneo, porque muchas veces esa zona de confort es una zona de sufrimiento y de dolor, es una zona en donde estamos metidos y de la que tenemos miedo de salir. Por eso la llaman zona de confort, porque uno se siente ahí como refugiado, pero ahí donde está refugiado, está sufriendo, está pasándolo mal, es cuando estás en una relación con una persona tóxica, es en donde estás en una relación con dependencia, es en donde estás en esa relación en donde permanentemente estás sufriendo, pero lo llaman zona de confort, porque alrededor existe un muro que no nos atrevemos a romper. Se dice que por alrededor de una zona de confort hay una zona de incertidumbre, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos cómo nos va a ir, tenemos esa duda, no nos atrevemos a dar el paso porque no sabemos si seremos capaces, si podremos hacer frente a las dificultades que se nos presentan, si podremos hacer frente a la opinión de las personas que hay por fuera. Entonces hay que reunir el valor, hay que reunir la energía, todo esto, bueno, explicamos en el libro de dependencia emocional, explicamos cómo se hace para reunir ese valor, para ganar esa fuerza, para romper esa zona de confort, salir fuera de esa zona de confort, a esa zona de incertidumbre y a partir de ahí empezar a construir nuestra vida. Es muy importante tener claro que tenemos que dar ese paso, que ese primer paso, que es romper esa zona de confort, que es salir de ahí, que romper con el narcisista realmente es el paso clave para poder salir adelante. Pero bueno, para esto hace falta lo que habíamos visto previamente, estar convencidos de que realmente estamos en una dependencia emocional y que estamos en una relación tóxica. En quinto lugar, trabaja y refuerza tu autoestima. Aquí volvemos de nuevo al taller. El taller precisamente se basa en eso. El segundo módulo lo dedicamos íntegro a la dependencia emocional, en conocer muy bien qué es la dependencia emocional y cómo salir de ella. El primer módulo lo dedicamos a la introspección. Cómo conocerse una persona a sí misma. Es esencial el que una persona se conozca a sí misma y que trabaje la autoestima. La autoestima es como la columna vertebral de la personalidad. Es lo que te hace fijar límites, lo que te hace tener valores, lo que te hace saber hacia dónde vas, lo que te hace quererte a ti mismo, valorarte, reconocerte tal como eres, asumir esas debilidades o defectos que puedas tener y tratar de ir subsanándolos. El darte cuenta también de qué virtudes tienes, qué cosas maravillosas atesoras dentro de ti y que son tu valor como persona y darle su importancia. No permitir que otras personas te lo minusvaloren, que otras personas te lo desprecien. Ese es tu valor como persona que todos tenemos. Todos como personas tenemos muchos valores. Tenemos que aprender a reconocerlos. En sexto lugar y como consecuencia de lo anterior, ponte en valor, date valor a ti mismo como persona, valórate como persona, no de cara a los demás, no te preocupe de lo que piensen los demás sino hacia ti mismo. Siéntete orgulloso de lo que eres, siéntete orgulloso también de lo que puedes construir, porque muchas veces nos damos cuenta de esos defectos que tenemos, de esas faltas, pero también somos conscientes de que poco a poco las podemos ir solucionando. Aquí hablamos también en el taller del método Kaizen, ese método japonés, que lo que propugna es una pequeñísima mejora cada día. Si una persona tiene una mejora del 1% cada día, en 100 días habrá dado la vuelta a su vida. Simplemente una mejora del 1%, un pequeño cambio en tu vida cada día. Eso es, el desarrollo de la autoestima tiene que ocurrir de esa manera. Se trata de ir cada día mejorando un poco. Todo eso te ayuda también a ser autónomo emocionalmente, a romper con la dependencia emocional y sobre todo una vez que sales de esa dependencia a no volver a caer nunca más en ella. En séptimo lugar, como consecuencia de todo lo anterior, aprende a estar solo, aprende a disfrutar de ti mismo, aprende a vivir en soledad, aprende a no necesitar a otras personas. Cuando uno se siente que puede vivir solo, cuando uno se siente autónomo, es cuando uno puede compartir con los demás sin temor a crear una dependencia. Lo ideal sería que todos pudiéramos enamorarnos, amar, querer, compartir, pero sin que eso generara una dependencia emocional con la otra persona. Que en el momento en que la otra persona esté de determinados límites, pudiéramos primero advertirle oye, cuidado, ¿por dónde vas? Que yo por ahí no estoy dispuesto a caminar y en segundo lugar, cuando esa persona persiste en esas faltas de respeto, esos malos tratos, pues poder decirle oye, hasta aquí llegamos, esto se acabó, a mí no me gusta compartir ese tipo de vida, yo no quiero vivir de esta manera, así que yo sigo mi camino, tú sigue el tuyo, con asertividad, con claridad, con sinceridad, sin entrar en discusiones, esto se acabó, cada uno sigue su camino y punto. Para eso es fundamental aprender a vivir, a estar solo, a disfrutar uno de sí mismo, a apreciar uno de sus propios valores, a sentirse a gusto con uno mismo. En octavo lugar, como consecuencia de todo ello, una persona tiene que aprender a amarse, a valorarse, a decir, yo soy así, puedo tener muchos defectos, me puede faltar una pierna, puedo estar ciego, puedo no tener pelo, puedo, no sé, ser muy feo, lo que tú quieras, puedo ser, pero tengo muchos valores, tengo muchas cosas importantes, soy una persona que puedo dar cariño, puedo dar amor, que puedo dar apoyo, que puedo ayudar a otra persona, que soy compasivo, que ayudo a otra persona ser feliz, que a su vez yo puedo ser feliz autónomamente, que puedo disfrutar viendo una película, que puedo disfrutar leyendo un libro, que puedo disfrutar con una conversación, que mi conversación es amena. Todos tenemos muchísimas virtudes, tenemos muchas cosas por las que valorarnos y esas debilidades o esas peculiaridades o esas diferencias que puede haber en el aspecto físico, en el aspecto personal, eso no son más que los aspectos que caracterizan a una persona, todos somos diferentes, con lo cual, dependiendo del canon, porque, por ejemplo, hablando de la belleza, la belleza no es más que un canon, cuando uno ve las pinturas del siglo XVI o el siglo XVII, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que consideraran bellas a estas personas? Por ejemplo, el canon físico, cuando vemos las imágenes de las mujeres de Rubens, vemos mujeres gorditas. Hoy día, ninguna mujer querría ser así, cuando en esa época era el modelo. Por lo tanto, entendemos perfectamente que esas son convenciones sociales que no tienen mayor importancia para lo que es la concepción de la persona en sí misma. Todos, como digo, atesoramos valores, todos tenemos que aprender a querernos, aprender a amarnos por esos valores que tenemos, pudiendo dejar a un lado esas convenciones sociales y valorándonos por nosotros mismos, valorar también nuestros progresos, cómo cada día vamos mejorando, sentirnos orgullosos de esas mejoras que vamos produciendo. En noveno lugar, no te olvides de ti. Muchas veces en la dependencia emocional lo que ocurre es que vivimos pendientes de la otra persona, vivimos pensando todo en la otra persona. Es esencial empezar a vivir pensando en nosotros mismos. Nosotros no podemos ofrecer a nadie, nada a nadie si no lo cuidamos, sino nosotros somos lo que podemos ofrecer a las otras personas, somos nosotros mismos, nuestra riqueza, nuestra sensibilidad, nuestro cariño, nuestro amor, pero eso tenemos que cuidarlo. Lo primero de todo tenemos que pensar en nosotros mismos. Es como un plato de comida, si el plato de comida está rico, no está rico, no puede agradar a nadie. Lo primero, nosotros tenemos que hacernos personas ricas en lo emocional, en el contenido, en ese aprecio que tenemos. Es fundamental sentir amor propio, sentir orgullo de nosotros mismos porque eso es lo que vamos a ofrecer a los demás. Si nosotros nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, otras personas podrán sentirse también orgullosas de nosotros. En décimo lugar, trata siempre de mantener relaciones con otras personas, aparte de esa persona con la que puedas tener dependencia. Es esencial mantener los círculos sociales. Es imprescindible. Una de las consecuencias típicas y sobre todo cuando es una relación tóxica de la dependencia emocional es el aislamiento. La persona se va centrando solamente en ese objetivo, en esa persona de la que depende, se va centrando en dedicar toda su vida a esa persona y está renunciando a todo lo demás. Las personas estamos hechas para vivir en sociedad, no para vivir solamente en monogamia con una sola pareja. No podemos aislarnos del resto del mundo. Tenemos familia, tenemos amigos. Nuestra riqueza se compone de todo eso, se compone de todo ese mundo que tenemos a nuestro alrededor en el que están los amigos, en el que están los familiares, incluso los conocidos con los que tenemos conversaciones poco importantes, banales. Todo eso también es importante. También la conversación banal, el contacto banal es importante, el contacto en el ascensor con los vecinos, el saludar a las personas de nuestro pueblo que conocemos, aunque no tengamos mucha intimidad con ellos. Todo eso es importante y es lo que conforma a la persona. Por eso el afán de los narcisistas de aislar a las personas porque tratan de destruirte precisamente destruyendo todo tu mundo. Tratan de separarte de tus amigos, de tu familia, de la gente conocida para que solamente te centres en él. Muchos de las dependencias emocionales son provocadas intencionadamente por las personas tóxicas, sobre todo por los narcisistas para que te dediques, te centres exclusivamente en él y poder manipularte y hacer contigo lo que ellos quieran a su antojo. En decimoprimer lugar, una vez que estás empezando a romper esa dependencia emocional no caigas en la tentación de volver de nuevo a lo mismo. Antes hablábamos de una persona que guardaba los recuerdos de esa relación anterior a pesar de que se había terminado que no quería quitar los contactos de sus redes sociales ni de su celular. Es fundamental terminar, romper todos esos vínculos con esa persona de la que tenemos dependencia especialmente cuando se trata de una relación tóxica. Tenemos que destruir todos esos vínculos que nos sujetan a esas personas para poder definitivamente arrancar, poder separarnos de esa persona y poder continuar con nuestra vida de una forma adecuada. Y en último lugar, analiza y evita las expectativas exageradas. Muchas veces la dependencia surge de que nos imaginamos cosas, de que pensamos cosas, por ejemplo, de que creemos que una persona va a cambiar, de que la visualizamos como una persona maravillosa cuando en realidad no es así. Aquí entramos en la disonancia cognitiva, esa imagen que nos hemos quedado. Bueno, lo siento mucho, se va a apagar el celular, no sé por qué ha consumido toda la batería, quedan como 20 segundos o algo así de batería. Ya, bueno, estábamos terminando, siento no poder responder a todo el mundo, quedan 13 segundos, me va dando una cuenta ahí. Espero que hayáis disfrutado, este era el punto 12, era el último punto. Muchas gracias a todos, se va a cortar repentinamente. Bueno, cuando yo...